Tomemos la carretera Un largo viaje y nos espera La plancha es nuestro destino Cuarenta días de camino El caballero es un empujón Por el caballero Si te lo hagas, vamos a ponerlo Pacheco Estoy muy emocionado Un poco de aceite Seguir a partir de una hora que lo estoy acostumbrada El cronato de huevos Escaparar la roja La carne es una mala ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!